GAMPLIES Yo pongo el despertador y ya Están pasando como un puto equipo, nos han puesto cómodos Hey, Ariel ¿Sabes si el padre de Lancer es el rey? ¿Si? ¿Sabes que lo vamos a conocer y creo que lo que deberíamos hacer es no hacerle daño? ¿Y Lancer? Quiero decir, de verdad que podría matarle, pero... Tío, sé que no es de verdad vuestro rollo Por cierto, la cara pequeña que tiene cuando se enfadó también tuvo como pequeñas cejas Sois más del estilo de ser putos perdedores Am I right? Y estaba pensando que quizás podríamos hacer eso también ¿Qué? Susana, ¿te refieres a actuar? Bueno, vamos a ver, yo... Susana, nos encantaría que actuases El ASMR de la puta bolsa de cacahuetes, me cago en todo No va a parar Y no te preocupes, vamos a estar aquí para ayudarte, no tienes que aprender por ti sola todo Ya, bueno, claro, seguro, sí Toda a la derecha Hey, lo sé, ¿estás comiendo cacahuetes? Susana, ¿qué? ¿Estás? ¿Estás comiendo cacahuetes? ¿Vas a ver tarta? Eh, a ver... Si parece ruido de mí... Bueno, pues si tengo que hacerlo... Entonces ve a hacerte tantas como quieras ¿Toda a la derecha? Vale Tío Como si pudieses hacer tantas Cuando... Traducimos cuando ya se ha ido el cuadro de diálogo Es como cuando... Estás en una situación social Sí Y se toca algo muy bueno que decir Pero ha pasado demasiado tiempo para decirlo y lo dices aún así Uff, uff, es chungo Aunque luego no haya nadie diciendo nada en el diálogo del juego Sí Cada vez que pasa me siento así Wow Bueno, esa es nuestra parada Hey, Cris, espera un segundo que te voy a dar una paliza Gracias ¿Sabes? Estoy empezando a darme cuenta Sería más fácil si simplemente nos llevásemos bien Exacto Simplemente deduzco lo que voy a decir y lo digo Sí Ahora dice exactamente eso Simplemente deduzco Si me dices lo que hacer, entonces te escucho Y lo siento por todo lo que dice Perdón por tirarme un pedo en tu cara Estúpido O tendré que... Si me dices algo estúpido tendré que joderte la vida, ¿vale? Siempre aleatorio todo el diálogo según los ratos Cris Cuento contigo Te estoy contando Yo voy por el 1 Susana se ha unido de verdad al equipo Ahora dice Guardar, me encanta guardar Vale Esto me recuerda muchísimo a Super Paper Mario también ¿Ah, sí? No se puede usar el ascensor No, no El castillo del Conde Cenizo es así ¿Conde Cenizo? Son líneas blancas ¿Se van a hacer algo? Estás saliendo de... Si es el magro de Super Paper Mario ¿Estás saliendo? ¿Por qué estás saliendo? Sí, voy a pegarte, ¿de acuerdo? Vale Act Con Jiminy Compliment Complimentar Eh... ¿Se ha puesto ya Fanny? ¿O...? Le dijiste a Susy que complimente al enemigo Eh... ¿Estás en serio? Tío ¿Qué cosa buena puedo decir de alguien que está intentando matarme? Inténtalo, por favor Estás haciendo un numerito Estás desprohibido de... El... Sandwich de... Jamón gratis Uy... Sorry Uy... Sorry Sorry Esperen, ¿se puede esperar? ¿Hay alguien? No Sí No sé Sí Ha servido el complice El complimento Ah, vale No, mejor es perea con otra persona porque Chris solo es la única que puede atacar Actuar Vale Pues... El complimento El de unique No sé ¡Complimente! Creo que te has complimentado al mismo No Escogí al otro Bien, vosotros dos parece que estáis intentando matarme Supongo que eso es un cómplice Complimento Quiero dejar de comer cacahuetes No ha empezado el streaming de Megaman todavía y aquí estoy Y lo peor es que... Lo peor es que... Comen en el... En aquel lugar... Restaurante Uy... Casi dices... La te palabra La tebe La tebe palabra Y... Y suficiente tengo ya Yo también tenía suficiente Eso es lo que quiero decir Tú también tienes suficiente Pero es que había cacahuetes a granel Y... Y... ¿Cómo negarse? He pagado dos euros y tengo cacahuetes para toda la semana si... Si... Tan solo pudiese dejar de comer Upsis Eh... Estaba para guardar ahí Eso... Así que los gusanos Así que... Putos gusanos Habéis decidido... Venir a jugar Y venir a pegarnos ¿Quién anda ahí? Ajá... Vosotros tontos Soy yo Qué guay Gaster Eh... Tenemos un problema aquí Vuestro mejor adversario Soy... No tengo ni idea de qué coño dice Es decir... Aún así... Habla muy raro Y... Y así es como voy a hablar ¡Raro! Dilo que quieras Ahora preparaos porque es el puzzle de vuestras vidas ¡Que soy Gaster! Es... Es un... Es un papirus de la vida ¡Dios! Me cago en la puta Por favor, sí... No recordaba que decía eso ¡Decía eso! Es decir... ¿Qué? ¿Me cago en la puta? ¡God damn it! No recuerdo... No recuerdo diciendo eso Al resolver el puzzle X-Flirt ¡Wow! Uy... Bueno, pues espera Ordenaste eso ¿Qué con todo el mundo? Eh... No Oh, Susana... No pasa nada Si no sabes ¿Qué? ¡Cállate la puta boca! Ese no es el problema ¿Estás segura? Está bien, mira Tipo el listo Te enseñaré ¡Mira esto! Música sexy, por favor Así que... Venís aquí... A menudo Se ha sentido incómodo y se fue ¡Qué bien! ¡Ey, vuelve! Y déjame flirrar contigo ¡Gripollas! Eh... Vale... Nos quieren pegar ¿Será que me gusta mucho El diseño del Grinch este? Porque es como el Grinch Vale... 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 No pasa nada Xplir... Y tú... Xper... Jajaja... Coño... Vamos a ver cómo va a cerrarse de ahí Supongo que... Si no... Se puede ayudar... Eh... Tu... Preciosidad... Trascendente... Tu pelo es como... Una cascada de... Espera... Eh... ¿Tienes pelo? ¿Qué cojones te pasa en la cara? Se siente incomodísima también... Oh, Dios mío... Espera... No es tan fácil, eh... Más jueguitos... Uh... Diagonalia... Claro... Porque es el nivel difícil... ¡Filter más! Oh, Dios mío... Me cago en la puta, Chris... ¡Déjame en paz! ¡Hazlo tú! Se enamoró del todo... Ganaste muchísimo dinero... En plan... Das asco de dinero que tienes... ¿Qué son? Oh, no... Hola... Hazzy miró... Te miró con... Super QT eyes... Y tus pecados contra Hazzy... Se perdonaron... Wow... Parece que Hazzy... Ha vendido todas las gemas y la sal... Ha empezado por... Camas... Parece... Muy buena inversión... Parece una cama... ¿Vas a dormir aquí? No... No vas... Ah... No es tu cama... Mamia... Lo hazme este... Me cago en tu cara, chaval... Ya, es la idea... Está la respuesta... ¡Aaah! ¡Ay dios! ¡He muerto! Lo siento... Me dio un poquito de miedito... Basta de cacahuetes... Basta de cacahuetes... Basta de cacahuetes, sí... Hashtag... No más cacahuetes... Hay que apretar los botones... ¿Qué botones? ¿De verdad está pasando algo? Sí, ha sonado algo... No sé qué está pasando... Yo tampoco... Nunca he hecho eso... ¡Hay un cofre! Hay un cofre... Hay un cofre... Pero está cerrado... Un cofre, eh... Qué bueno... Es monca... Tú veías es monca... Para mí... Has hablado chino ahora mismo... Y pensaba que... No has visto es monca nunca... Espera... Que aquí llega Gaster... Pese a que vosotros... Os pensáis listos... Pues no... ¡Equivocados! Porque tengo un reale power, eh... Mirad... Mi ultimate puzzle... ¡Ahí lo tenéis! ¡Ah! Crédulos... Ese no era de verdad... ¡El verdadero puzzle! Y... Tengo una mejor aquí... Espera... O sea, ¿puedes? ¿Puedes verlo? ¿Podemos verlo? No... Cagón Ross... May I see? ¿No conoces a Esmonca? Que no... Era un programa que había... En... Parmón Comedy... De... Ernesto Sevilla... Y salía... Salía Joaquín Reyes... Haciendo el famoso personaje... Onofre... Me encanta cuando decís nombres... Porque jamás... Y en un... En un capítulo... Tenía una estatuilla... Que era un señor... Ah, coño... Sé quién es Joaquín Reyes... Tenía una estatuilla... Que era un señor... Que era una estatuilla marrón... Y decía que era su mierda... Que la había cagado... Y va abriendo y cerrando el ojete... Haciendo la forma... ¿Has vuelto atrás? Sí, estoy aquí... No, no, no... Tenías que ir por abajo... Porque ahora se ha suelto el puzzle... Ah, claro... Y puedo ir a... Vale, vale... Cierto, lo siento... No, no pasa nada... Es mi culpa... No pasa nada... Espera... Se me ha olvidado lo que decía Onofre... Bueno... Es que pasa... Que con su ojete... Hizo una escultura... Hostia... ¿De Sol Sphinter? No... Su ojete... No, ya... Pero... ¡Guau! Paso Party Box... Hathi... Es el segundo miembro de la fiesta... Es el healer... Está encargado de la fiesta... La tarta... Fue destruida en algún sitio... Es un boombox... Está jugando... Hasta la fiesta de cumpleaños de clubert... Ah... Oh... Vamos a coger tu abrigo... Y ponerlo en el váter... Que no tenemos... Prueba las balas de béisbol... Sí... Comete hasta que te ahogues... O sea... Sí... Comen deportes... Vamos a jugar a Twister... Cuatro en el camino... Jajaja... Sí... Soy el primer miembro de la party... Y estoy encargado del DPS... Dancing Party Soundtrack... Jajaja... Fan... Y había arbolitos porque le gusta el bosque a James... Sí... Y había balas de tenis... Y había chicos... Sí... ¡Shop! Bienvenido a mi compra... Edificio... Vosotros desagradecidos de mierda... ¿Qué es esto? Heading up... Weapon... Homie Heading up... Eh... No sé si comprarlo... Sí, ¿no? Como quieras... Sí... ¿Umbercar? Esa es armadura... También... Braivax... Sí... Y otra Umbercar... Como veas... Tienes dinero de sobra... Venga Exit... ¿Algo más? A ver... Vamos a ver qué dices tú, chicos... Sobre mí... Mmm... Soy Duque... El Duque de los Puzzles... Mi nombre es Haster... O eso dicen los teoristas en internet... Jaja... Y bueno... Siempre que salga de la mazmorra... Es que en serio... No sé qué coño digo... Bueno... Pues adiós... Pasamos de su culo... Sí... Ya... Mira el gameplay... O sea... Que juegue el gameplay... Lo siento... Sí es gratis... Es decir... Sí es gratis este juego... Es decir... No es la traducción gratuita... Y... Quizás estamos haciendo un servicio a alguien... Pero... Nunca es más el momento para deciros... Aprended inglés... Que ahora con internet es fácil... Esto se ve mejor, ¿verdad? Sí... Esta bolsa de cacahuetes parece un escroto muy desagradable... Me cago en mi vida... Jaja... Has mirado... No... Pues mira... Oh... Mira que bien... Mira esto... Dios, qué asco... Eso es... Es escrotísimo... Jajaja... Qué mal... Luego se lo pongo FM en la cara... Nice... Bueno... Están rotísimos, chaval... Este es rotísimo... Estáis... Estáis ahora... Ops... Qué es esto... Un teléfono... Ah... Una bicicleta está durmiendo... Porque tiene mucho... Ah... Qué buena... No... Creo que nunca... ¡Eh! Espera... Aprende todas las caras antes... Nunca entré aquí... Qué ha pasado... Qué habrás hecho... No sé... Estaré activando algo poco a poco... Voy a guardar... Porque es equipado... Y si crasea el juego de nuevo... Tenemos algún problema... Ya está... Ese es el ascensor... Que te lleva... Para huir... O sea que vamos a llegar ya al final... Creo que sí... No sé cuánto de final estamos... Suficiente... Gusanos... Dios mío... Me gustas... Jajaja... Preparados para... El... El mío puzzle... Habéis... Derrotado todos mis fios puzzles... Pero en combate... A ver qué hacéis en puto combate... Ven aquí... Preparados para... La batalla... Bien... Contra lo que cojones sea esto... Eh... Es el mío de antes... Pero esta... Su corona parece diferente... Parece la misma... Eh... Me gusta todo hablar pequeñito... Ahí abajo... Eso es lo que está diciendo el personaje... Sí... Es lo que dice... Bueno... Parece que está... Tiene dolor... Ups... Sí... El control de la corona duele... Pero estoy certero en que esta criatura... Estará muy aliviada... Cuando vea el daño... Que os ha hecho a vosotros... Deja de moverlo al escroto... Me está sacando de quimio... Es mucho ruido... Y seguro que estoy arruinando todo el ámbito... Lo pienso... Eh... Tiene una idea... Susu... Si... Quieres actuar... O... Ay... Pero si ves tú... Ya está... ¿Hemos vuelto? Sí... Bueno... ¿Cómo digo esto? Eh... Yo como que... Necesito... Te necesito para esto... Vale... Susana... Te ayudo... Has cambiado... En este tiempo... ¿Quieres disculparte por lo que hiciste antes? ¿Verdad? Nah... Te necesito solo para que te quedes quietísima... ¡Chris! Tenemos que... Quitarle la cabeza de la corona... Ayuda a lanzar a Rosy... ¡Qué bien! Esta... Oh... Vale... Esto no funciona, eh... ¡Qué guay! Se ha soltado un poco la corona... Lo cual no está del todo mal... Ha sido una buena jugada... ¡Bravo! Act... Throw... ¡Qué divertido! ¡Guau! ¡Qué bien! ¡Qué satisfico! Ese sonido... Ese efecto... Sí... Act... La corona está al 55%... Tengo un ticket aquí... Delta... Que si... Voy yo... Sí... Se ha soltado big time la corona ya... Podéis ponerlo en la wiki así... Que habéis deducido que hemos ido a McDonald's... No hemos ido a McDonald's... Y no voy a poner otro pitido... Para eso... Bueno... Pues ya tenéis una pista... Se ha soltado muchísimo... ¡Bien! ¡Qué guay! Me gusta lo de lanzar... Es... es... Es una referencia... ¡Lancer! ¿Ah? ¡Lancer! Esa fue una referencia... ¡Erupto! ¡Erupto! ¿Por qué... Brillante? Simplemente brillante... Nunca pensé... Que alguien pudiese hacerlo... Pero vosotros... Grandes héroes... No sé... ¿Qué estoy diciendo? No... Eh... Habéis conseguido... Nada os puede parar... Ah... Es cierto... Que hemos hecho swap... Ah... Ah... Sí... Es verdad... Que los dos acompañe... Chavales... Soy esa puta caña... Fieras máquinas... Monstruos... Pichichis... Emperador... Qué guay es esto... Es un trono... Parece que ha sido dañado... Por un problema de... Cosas... Riquezas... Brillan con avaricia... La trifuerza... Parece que ha sido... Ha sufrido un poco de... De pelea... Un percance... Quizás... Un... Aquí está Chami... 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 Ahí está Chami... Eh... Ahí está Chami... Eh... Chami... Big boy... Padre... Lancer... Mi hijo... Has despachado a los luceros... Como comandé... No... Pero... He hecho algo mejor... Ahora... Simplemente no tenemos que lucharlos... Porque... Ellos han dicho... Que simplemente hablando contigo... Están vivos... Eh... Sí... Y le... Te van a encantar... Está Susay... Que es muy... Púrpura... Y fuerte... Está Susay... ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahora... Ah... Ah... Oh... Eh... Es bueno... Conocerte... Lancer... Lancer... Mi hijo... Sí... Padre... ¿Recuerdas lo que te conté? No... Que no me encariñase... Has fracasado... Te has envenenado... Te has envenenado con el sentimiento... Libérate Lancer... No te preocupes... Por ti... Su único... Gol... Su único golazo... Por cierto... Es destruir tu gloriosa Fontana... La gloriosa Fontana... Están... Hechos... Moco... No sé... No... No están hechos... Moco... ¿Qué dices? Me echaba el terreviento... LOL... ¿Quieres que le deje ir? Entonces... Mirad esto... Le voy a... Soltar por el precipicio... Se va a... Desmantelar... A... A... Arrodillados... ¿Qué será... Luceros? No te escuches... Susi... Él simplemente hará... Mirad... Ups... Mirad lo que pasa con los luceros... Cuando te haces amigo de ellos... ¿Avele? Traidor... Me he vuelto aquí... Eh... Vale... Suficiente... Ya cállate la puta boca... Pavo... Te voy a reventar la cara... ¿Sabes quién eres? No sabes ni quién eres... LOL... A mi gente... Soy un héroe... Para ellos... Para ti... ¿Qué soy? Usted tiene una puta boca... Soy el malo... ¡Vamos! Qué guay... Me gusta... Actuar... King... Uff... 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 No puedo... Ah... Eh... ¿Defender? Sí, defender... ¿No puedes hacer nada? Defender... ¿Entendaste la zona con el rey? Si era el tío... Traidor de luz... Eh... Tu puta presencia... Me da... Todo el cringe del mundo... Por el poder de los... De los... De la voluntad de este... Te debo a reventar... Esto va a ser complicado... ¿Verdad? Vale... Ah... King... Tú... Tú... Vale... A ver... Escucha... Lancer es mi amigo... Así que... Si... Nos podemos ir sin pegarte... Entonces... Si... Muero... Que sea así... Ya ves... Mi hijo es un puto monstruo... Porque ya no es... Un cantante de bófera... Ah... Sí... Es verdad... Eh... ¿Qué? Tú... Que nos has dejado en las sombras... Eh... Que... Algo... Te digo... Uh... Uh... Que guay... Vale... Ahora tú... Uy... 60% de TP... ¿Qué es eso? Tú quizás no te das cuenta... Pero... Este es un mundo en el que no tienes por qué luchar... Sé que si lo intentásemos... Podríamos encontrar otra forma de... Que pena que... No... Vivas... Para realizarte... Para darte cuenta... Ahora... Muérete... Eh... Perdón... Pero mis amigos... Si yo... No nos vamos... A morir... Eh... Excuse me... No vuelvais... Guau... Hostia... Ups... Eu... Ah... Vale... Act... Oh... Eh... Venga... Coraje... Coraje... Has encorajado a la partid... La defensa... Ahora está rotisima... Uuuu... Bah... Esto he visto muchos... Muchos... Menús de espera de DVDs... Para saber cómo va esto... Jajajajajaja... Ah... Fredbooster... Eh... ¿Qué hace eso? Creo que es... Vamos a ver si le pasa. A lo mejor tiene la hostia de vida. No quiero matar, ¿no? No, 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 pero... Lo digo porque a lo mejor sí tiene la hostia de vida. Puedes pegarle sin preocuparte demasiado. Es que no estoy seguro de si lo que hay que hacer es pegarle. Ya. Voy a probar un poquito más de combate así, a ver qué pasa. Sí, las fanzanas son muy importantes. Uy. Ups, sorry. Everyone, ups. No, solo se está haciendo daño, Chris. No pasa nada. A ver. No sé si... Bueno, más paraje. Yo qué sé, es que no sé qué hacer. El paraje simplemente creo que hace que te hagan mucho daño. Es que lo único que me queda es... Defiéndete y cura con Israel a todos. Sí, vale. ¿Esto? Sí. Oh, hostias. En Node Alert, Ralsei es en realidad Israel. Y... ¿Qué más amagramas increíbles hay aquí? Eh... Israel... Madre mía. Eh, vale. Act. Creo que hacer algún act. Estoy seguro. Coraje de Valhial. Check. Check, sí. A ver. Abandonada por Luceros. Su... Su corazón se rompe con odio. No puede... No se parecerá con él, pero no te rindas. Nuestro nuevo propósito. ¿Qué quiere decir? No propósito. Ups. Ups. Es que es muy difícil manejar un counter. Ha muerto. Le tengo que dar de comer, ¿verdad? Sí. O Ralsei también puede curar con magia. Creo que me lo hiciste. Vale. Defiendo, por ejemplo. No, cura. Usa un objeto. Tienes que tener objetos de sobra. Soy tu coach, amigo. Soy tu coach. Nice, nice, nice. Vamos. Allá vamos, vamos allá. Estamos en el final del gameplay. Venga, venga, va. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Cura. Con magia. Más. Cura más a Cris. Cura más a Cris. ¡Vamos! ¡Vamos! Pronto a este mundo le vamos a poner unas almohadas increíbles. No creo que eso sea lo que haya dicho. No he dicho eso en absoluto. Siempre ataca Ralsei. Este. Protagonista. ¿Ataco? Si quieres. Puedes usar el ataque combinado que es super tocho. ¿Atando la fight? No, en act. Redbuster. Ah, es el ataque combinado. Si. Yauki. Defend. Si, porque así consigues un mantra. Vamos. Pero no sé a dónde tienen que llegar esta cosa. Ya, bueno. Tu pega. Vale. Creo decir, es lo único que puedes hacer. Ya. Realmente sí. Vale, pues vamos a pegar. ¡Ah! ¡Qué susto! Me ha cambiado mi idea. No, el ticket. Ya no podemos hacerlo. Hay más. Solo he roto el ticket con el logotipo corporativo, así que... Vale. Eh... Vale. Y tú vas a curar con tu magia a Chris. Funciona así, ¿verdad? Cuanto más le des más cerca de... Sí, cuanto más cerca del rectángulo... Vale. Ay, ostias. Sí, es difícil. Es muy difícil. Deberías tener cuidado con lo que estás haciendo, porque cuesta y es difícil. De acuerdo, gracias Colbats. Uy. No puedo todavía eso, no pasa nada. Necesito más magia para Susi, creo. Bueno. ¿Defiendo entonces? Sí. Vale. Y tú vas a atacar. Uy. Bueno. Ja, sois fuertes, ¿no? Pues bueno. ¿Qué te pasa? Rajoy también era fuerte y le echaron el gobierno. Buena, 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 buena. ¿Queréis más chistes? Visitar otra página web, por favor. Sí. Youtube está saturadísimo ahora mismo. Hey, TheWeb... Oh, te iba a llamar TheWebTheMasterPlayer, pero ya veo que... Es que es un puto mando. Vale, tengo que darle... Nada de comer. Tienes un revive mint. Tienes dos revive mint. Ah, ¿lo uso? Sí. No sé si... Y cuélate, cuélanos ahí un poco, aunque sea. ¿Con qué? Con un manual. ¿Este manual? Está bien. Yo una vez usé el manual en batalla y no sirvió de nada. Creo que fue contra este dude, de hecho. Pensé, ¿y si le muestro el manual? Para que se lo muestre el juego. Qué guay. No hace nada. Creo que no hace nada. Uy. Bueno, estoy bastante ahí. Vale, venga. Pam, pam. ¡Eh! ¿Algo te está pasando? Suficiente es... Ah, pero si eres tú. No, lo hemos cambiado. ¡Suficiente! ¡Suficiente! Ya veo, ya veo que no puedo derrotaros. Tengo la puta voz un poco. Estoy cansado de nuestra larga batalla. Mi capa es un murciélago. Luceros yo. Quizás yo. He sido demasiado cruel. Vale, es muy el Grinch. Grinch meets Doraemon. El Grinch y Doraemon, nada más tener por sí en la boca. Es verdad. La verdad es que soy el Grinch disfrazado de Doraemon. Una vez hubo un tiempo en el que los oscurecidos y los luceros vivíamos en armonía. Un tiempo en el que los oscuros podríamos rellenar nuestro propósito con tranquilidad. Y podríamos ser una mentira para decirlo. Y sería una mentira que yo dijese que no echo de menos los días en los que servían los luceros. Creo que es lo que he entendido del diálogo. Quizás, quizás... Vosotros tenéis razón. Vosotros tenéis razón. Vosotros tenéis a la derecha. Vosotros jóvenes, por favor, pongamos nuestras armas en el cofre y seamos pacíficos. Llegamos a una solución pacífica. Seamos pacíficos. Susi, guarda el arma. Venga, Susi. Guarda el arma, por favor. Gracias por colaborar. Estoy encantado de que te hayas dado cuenta, mi señor rey. No nos queremos pegarnos. Si nos puedes decir que te preocupa, este es lo que podemos ser amigos, señor rey. Sí, sí. Friends. Eso suena muy bonito. ¿La canción? Sí. No, 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 no. Tosido. Mis disculpas, soy... No estoy acostumbrado a luchar así. Mi cuerpo se está volviendo débil. No, 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 no. No sé, no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nos ha matado. Es un trickster. Ya sabía que era un trickster. Nunca me he sentido mejor. Puto cabrón de los huevos. Eres mierda, ¿vale? ¿Alguien te ha dicho que te puedas puto de matar? ¿Cacris? Oh, oh, oh. Por favor, ahorraos las heroicidades. Él. Mirad, yo, a diferencia de mi hijo, tengo una animación de andar más o menos. Tú... tú eres el líder, ¿no? ¿Cuál es el plan? ¿Reír? Ni siquiera sabes lo que decir. Joven. Déjame contarte un secreto. Wow. La gente callada me posaca de quicio. Me posaca de quicio. Hey. Quítate de mi amigo. Déjate de mi amistad. ¿O qué? ¿Me matarás? Nah. ¿Entonces cuál es tu plan, entonces? ¿Me hablarás hasta la muerte? Tú, estúpido, estúpido lucero. ¿Honestamente crees que tienes alguna forma de convencerme de matar a los...? ¡Ja, ja! Nah. Pero ellos, quizás... ¡Tenemos amigos! ¿Qué es esa gente? Ah, vale. ¡Lancer! ¡Todos! ¿Qué coño significa esto? Venga, por favor, explícamelo. So, with that... Están siendo... Super... Mierdas. Así que le he dicho a todo el mundo que... Que todos recordaron... Quién eran... Preferían tener un rey que les acepte. Yo! Ahora soy el padre. Tontos del puto culo. Putos luceros y sus mierdas. Tontos. Os mataré. Os mataré a todos los putos. ¡Guau! Creo que alguien necesita un tiempo de descanso y más vacaciones. Vete a tu habitación, anda. ¡Noooo! ¿Estás bien? ¿Estás bien, Cris? Cris Susana... Ahora tengo esta voz. Ya ven. ¿Estáis bien? Sí. Eh... Va a llevar algo más... Para que... Nos lleven al altar por culo. Cris Susi. Lo siento. Porque... Curial Rey... Casi hemos... ¡SUSI! Tenías razón. Yo... Era tonto por pensar que podríamos actuar tan suave en todo el mundo. Este no es un mundo donde la... La generosidad y amabilidad y... Y los buenos sentimientos siempre ganan, ¿eh? Es complicado. Sí. A veces hay gente que... Cuando te escucharía hasta... Pero si nunca... Guardas la baja... Porque simplemente te hagan daño a alguien... A quien te preocupa. Hagas daño tú a alguien. Estás diciendo... Oh, Susi. Estás empezando a sonar como un verdadero héroe. No te hagas caso de lo que tú dices. Entonces, yo... Supongo que tú y Cris deberíais volver a casa ya. Sí, yo... Supongo que tienes razón. Bye. Bueno, eh... Bye. Cumple final, ¿eh? Puedes volver. Hey Cris. Espera un momento. Eh... Yo... Mira... Sé que... Quieres despedirte bien de todos, pero... Yo... Me voy ya, ¿vale? Venga... Nos vemos ahora. Bueno... ¿A qué esperas? Vámonos... De vuelta. No... No... No estás leyendo nada bien. Ya, estoy un poco distraído, la verdad. Wow. Hola. Cris, Susi, ¿habéis vuelto? Eh... Bueno... Cris quería decir adiós, ¿sabes? Oh... En realidad... Todo el mundo aquí quiere decir adiós, también. Por favor, déjame... Avísame cuando os vayáis, ¿vale? Sí, sí. Vamos a intentar no pasar de ti. Están todos los niños. Muy bien, chicos. Ahora... Ya podemos volver a hacer puzzles. Los puzzles que tanto nos gustan. La vida... No tiene tutorial. Así que... Intentadlo lo mejor que podáis. Toda esta gente me habla. Una pequeña bolita, incluso. Te puede decir algo como gracias. Un perchero. Lo que me pasa en la puta caraja. Bueno, adiós. Toda esta gente... No voy a decir adiós a todos, pero... A esta sí. Buen gran trabajo. Amigose. Amigose. Bueno... Eh... Gracias por liberarnos del tiran, eh. Gracias, héroes. Lo habéis conseguido. Habéis... También habéis raro, ¿o no? Eh... Adiós. Esto es buenísima gente. Ah... Está toda esta gente. A ver tú, perro. El futuro parece dulce. Eh... Como... Un montón de vómito de abeja. Lo cual es miel, creo. Un reino con muchísima esperanza. Espero que no lo hayas cagado. Eso significa gracias. Venir a nuestro próximo cumple. Tenemos un amor pronto. Si es posible eso. Bueno... Está bien este momento de amistad con todos los niños. Bye. Wow... No te has esper... Venga, vamos a hacer adiós a Lancet. Joder... Siempre lo mismo. Sí, no lo has visto en nada. Yo que sé. Que venga él a vernos. Estará muy ocupado. ¿Haciendo qué? Con la documentación. ¿Qué documentación? ¿Qué es eso? Mira a la gente, Lancet. Adiós. Susi... Tripazul... Cuyo nombre... He... Fallado en aprender desde todo este tiempo. Creo que... Os vais en dirección a casa. Acaba... Acaba de tirar un... He disparado... Un cacahuete. Sí. ¿Qué dice que hay de estudiarse? Oh... ¿De verdad? Eso es gracioso. Pensé que tú querrías despedirte... Porque somos amigos. ¿Eh? Es decir... No... No quería. Es... Así que... Eres el rey ahora, ¿eh? Sí. Y estoy cambiando algunas reglas grandes. Big time. Primero, los luceros ahora son legales. Segundo, la presión solo es para padres. Parece... Buenos cambios. Eh... Tu padre era... Eh... Estaba protegiendo a Fontana, ¿verdad? Va... Va a estar bien... Si... La... La... Liamos con ello. Pero es vosotros. Así que os... Confío en vosotros. Si algo pasa, lo arreglaremos. Sí. Eh... Supongo que nos veremos. Bye. Volvéis pronto. Siempre hay sitio en la ciudad para una panda de payasos. Y tú, quiero ver qué dices. ¡Mamma miva! ¿Cómo celebramos, eh? Esto llama una tarta como yo me llamo. A ver, y a este tiempo la voy a hacer de metal. Para los animales no puedan comerlas. Madre mía. Madre mía. No... No... No es un bully. Es porque le estropearon la tarta. He aprendido esos errores. Todos esos personajes son el Grinch. Sí. Es... Es... Es la Game Theory. Es la Game Theory. Susy, Cris. Os vais. Ah, eres tú. Zoe. Tiene un corazón. Eh... No sé si lo habréis deducido por mi nombre. Que... Que es Israel. Pero soy... En realidad... Soy... Estoy verdaderamente... Pleased de conoceros. Eh... ¿Puedes parar de decir... De hacer cosas con tu sombrero? No puedo escucharte, dude. Hola, Zoe. Eh... Cris, Susy... Yo... Espero... Veros... Pronto... La próxima vez que os vea... Haré muchas tartas. ¿Ok? ¿ALEEEE? Eh... Sí, claro, dude. Alguien comentó en qué... Gumbly que le encantaban los gritos de... De... De Tim Allen. De Tim Allen. Esto es por ti. Esto es por mi. Vámonos, Cris. O sea, ¿qué era... Arriel? Pero no es Arriel porque... Arriel está en la universidad. Va a haber una cinemática de ir al cole Wow, qué guay Oh, qué guay Silueta Time Van a haber salido unos gameplays muy largos, creo Sí, me da igual a mí No pasa nada por una vez, ¿no? Es ya, ¿no? ¿Es a Fontana? No sé cómo, pero Se siente Como que hemos entrado En algo bastante importante ¿No? Bueno, no hay tiempo Para pensar sobre Para pensar ahora Ahora Es hora de ir a casa A la derecha, Chris A medida que te pones enfrente En cuanto te pones enfrente de la Fontana Sientes algo extraño Era como si Tu propia alma estuviera brillando Literalmente no estaba Pazasó la guitarra Eso ni que la erizo Sí, no de Estados Unidos Lo es ¿Qué ha pasado? No puedo ver nada Eh, cuidado con eso Bien, estamos en el cole ¿Eh? Una clase sin usar ¿Cómo he llegado aquí? El ASMR Es un cacahuete Eh, Chris ¿Qué ha pasado? ¿Cómo? ¿Fue un sueño? ¿O? Yo me di cuenta de Bueno Como estaba diciendo Vamos a decirle a Alfis Que no podemos encontrar a Tiza ¿De qué te diste cuenta? A ver si te das cuenta tú Mirando la habitación un poco Hay una pegatina aquí Una tortuga verde Alvin ¿Qué es Alvin? No, no es el dibujo Es todo Ajedrez Ajedrez, piezas de Lego Espera, es el Es la aventura que hemos vivido Sí Es el maize Es esto El prado púrpura es la hierba Las piezas de Lego son árboles El El tablero Después es el castillo del tablero Y hay un montón de gatos por ahí Y hay piezas de puzzle Y hay Sí, sí, sí Un gato de peluche Que es el de la tienda El de que decías Que era del artista aquel No era del artista El gato Ah, el gato Vale Vale, sí, sí Qué guay Ya se está poniendo el sol Todos deben estar en casa ya Supongo que Gafis Sabe De preguntar a otra persona Para Tiza Porque nosotros no podemos conseguirla Bueno Supongo que nos tenemos que ir Nos vemos, supongo Eh Eh Cris Volvamos mañana Vale O sea, el capítulo 2 va a ser eso No tengo ni idea La verdad Ahora se pone Cris ¿Qué cojones estás haciendo? Estuve en el coche Esperándote Durante media hora Y llamé Y llamé Pero nunca lo cogiste Estás desheredado Desheredade Cris Me temo Que voy a tener que castigarte Una amiga Así que estamos pasando tiempo Con una amiga Cris Haré una excepción Esta vez Puedes continuar Tus aventuras Durante un pelín más Pero cuando vuelvas a casa Vas a tener que irte a la cama pronto Nos vemos Miel Miel Sí Cochajoni Estamos en la calle Lebrary Ahora puedes visitar a todo el mundo No No creo que estaría bien Porque puedes explorar muchísimo Pero Ve a la derecha ahí ¿Aquí? Sí Porque es importante Delta Renesanz Sí Delta Renesanz No puedo creer Ey Chico ¿Quién viene? ¿Qué tal Lo estás haciendo Chico? Ya sabes Buena pregunta Soy Sans No puedo creer en esto Tu enemigo amistoso Esqueleto ¿Qué pasa? ¿Detrás mía? Sí Es la tienda de groserías Desgraciadamente Está cerrada Puto dolor de huevos Quería comprar algo De leche Alguien tendrá que quejarse Al tipo que la lleva Bueno Puedes dejar aquí el hambre ¿No? Ey Estás ocupado mañana Necesitaré ayuda Ayuda Con algo Sería genial Si pudieses venir Viva Vivo justo En Wow Estabas pensando Durante un rato ¿Qué pasa? ¿No quieres venir Mañana con un extraño? Bueno Supongo que no debería Quejarme Eh ¿Qué Vamos a hacer? Oh No Eso sería raro Solo va a ser Tuyo Y mi hermano pequeño Necesita amigos Gracias por Quedar con él Nos vemos ¿Acabamos aquí? No Vuelve ya a casa ¿No? Ah vale Por la izquierda Para arriba ¿No? Sí Por aquí Por aquí Sí Te me acuerdo de la cinemática Bienvenido Miel Miel Has tenido amigos Por cierto Acabo de terminar De cocinar una tarta Por si quieres comértela Después cuando Después de la cama Que se enfriara Después Pero no te la comas Toda esta vez ¿Entendido? Vale Eso voy Por la última vez Miam Vale Es una tarta Vas a dormir ¿No? A la habitación Se acabó Si te vas a la cama Este capítulo de la aventura Se acabará Quieres irte a la cama Decidiste irte a la cama Sans Está ahí Paco Bueno chavales Estos son los créditos Este ha sido el final ¿Pero esto qué es? El final Está pasando Está teniendo pesadillas Es el final del deltarune 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 Nos vemos en el siguiente gameplay En Nude Alert Está pasando algo Está matando el mood Es mood killer Ah sí Va a bailar una conga Va a hacer un chiste de pollas Ahora increíble Polla de super Mario ¿Qué es esa opción en la cara? ¿Puedes moverlo ahora? Es un estereo Espérate Todavía no puedes moverlo Ahí puedes moverlo Creo ¿Lo estás moviendo? No ¿Seguro? Seguro Yo no veo que lo muevas Sí Lo estás moviendo No Lo estás haciendo todo solo Dios Digo el corazón Estabas moviendo el corazón En la jaula Cachopo Es un cachopo Guau Pero eso Va a final Es un cliffhanger Es una gilipollez de juego Y además James dice Que mañana nos vemos en el almario Y Under Tire Sans Tenemos que ver No Es un anime Ya veo El anime No The Alert Este es el trailer del anime Keiko Fukuchi Ya está Anime Big Time El traductor de japonés a inglés Pues eso El anime ¿Sabías que Toby Fox en realidad murió Y esto lo ha hecho Miyamoto? Sí ¿Quién no lo sabe? Salió en el país Coño el puto país Es verdad Putos grandes No estoy al día No estoy al día con el país ¿No? ¿Qué pasó en el último episodio del país? Que no estoy al día Pues que Subieron el stock De las acciones Y entonces Hubo una Una cosa de inversión de Hacienda Continuará en el capítulo 2 amigos O en el gameplay 150 Ya Ya nos veremos dentro de 5 años O 12 Sí Se ha cerrado la ventana Vas a tener que editar eso Sí Tengo que editar Ojalá Ojalá Es decir No sé cómo habrás puesto el El Ajá El marca-te-un Voy a ver el próximo gameplay Pero No, aquí no hay marca-te ¿Seguro? Claro Ahora mismo estamos con la pantalla en negro No, no, no Ya Aquí en este último no Pero en los anteriores no sé cómo has dicho Ah, sí Ya lo he puesto Pero ojalá pusiese aquí un marca-te-un voy a ver el próximo gameplay Porque Supongo que Cuando salga la próxima parte Continuaremos Sí, tiene sentido Pero En lugar de ser la canción que has puesto Siempre sea la de Pepsi Man Siempre Porque Ah, ahora mismo Esto estamos diciendo Wow, qué divertido, ¿verdad? Esto con el fondo de Pepsi Man La verdad es que no es nada divertido No sé Pepsi Man A mí me Me da todo No sé Me ha dejado súper tocado ¿Sabes qué? Es broma Quería hablar triste con la música de Pepsi Man Ya estás en las cosas Ay, Dios Pero sí que me ha dejado No me ha dejado Pero sí que Ah, eres una aventura maja Sí, hemos hecho el idiota Y hemos leído como el culo también Porque Pasa una cosa Que es que Yo estoy leyéndolo En mi traducción del español Y si lo jugaste yo solo Lo leo en inglés Y lo entiendo todo Pero aquí me he perdido cosas Por decirlo al español de mierda Ayudando a que todos lo entendamos mal Sí Contribuyendo a entenderlo todo el mundo Exacto No sé cómo lidiar con esto Porque mira Ahora mismo hemos hecho mucho más comentario Que nos hicimos tres gameplays de esto ¿Sabes? Porque está bien jugarlo Y me ha gustado Me ha gustado Pero es verdad que con tanto diálogo Y sobre todo en inglés Es complicada la cosa Estamos aprendiendo RT, like, sub y comentarios Y estamos aprendiendo Si vemos que no hacéis todo eso todos Igual es que ya hemos aprendido Sí O no estamos aprendiendo Somos unas mierdas Bueno, lo que yo tengo que aprender ¿Qué ganas de jugar a G-Ball? Es no hacer esto El ASMR De los cacahuetes De hecho, mirad Mirad cómo suenan cuando saco un puñado Se están cayendo Ya, porque es difícil Ya, bueno Son muy majos Y me gustan mucho Y quiero más cacahuetes A mí no me gustan tanto Me gustan más los pistachos Estoy esperando a que Toby Fox Saque el cacahuete 2 Me gustan más los pistachos con los cacahuetes Bueno, podemos ir acabando el gameplay Porque ya podemos ir acabando la amistad también Los pistachos están muy buenos Sí, los galabos de pistachos también están bien Madre mía, hay una bolsa de huesitos gigantes Es una caja, es una caja No Porque es que vivimos Hemos ido a la vaguada A comprar cosas al campo después de comer en el Taco Bell Y Pebble encontró una caja de huesitos gigante Y la cogió y nos la hemos llevado Pero está vacía la caja Tenemos una caja enorme de huesitos Yo tengo la idea de Porque es que hemos estado también después en el game No, antes en el game Y después estuvimos en Y otras marcas Otras marcas Y hemos comprado cacahuetes a granel Por si alguna vez dicen ¿Qué marca es? A granel Yo quiero que Esa es la marca granel Madre mía, eh 1,94 euros 2 kilos Sí, sí, ¿cuánto cuesta el kilo? Peso de toda 7 euros 7 euros 7,90 No está mal El caso es que Mi intención es que Es coger la caja de huesitos y aprovecharla Quiero que ahora Huesitos nos patrocine Quiero que sea el primer patrocino que tiene gameplays Huesitos A partir de ahora Cuando hagamos un primer gameplay de una serie O el último Tenemos que hacer el add Estamos jugando Decimos, ay mira De Terru ne 3 Por cierto Inter ¿Sabes qué? Es tu sabor de siempre El de los huesitos El chocolate es valor Huesitos Es mi snack favorito Está lleno Como si fuese un huesito increíble Está relleno Está relleno De una dulce galleta Dale Con tres capas de chocolate Lo sé porque estoy viendo la caja que mide 7 metros Que está aquí Yo lo siento pero Si fuese Sans Comería huesitos Y sé de buena mano Que Sans Es un huesito Es un huesito Es un huesito el mismo Así que Sans huesitos Bueno ya Si queréis que sigamos jugando a Deltarone Deja el SMR por favor Si queréis que sigamos jugando a Deltarone Ya sabéis Simplemente Es el puto meme Cread Deltarone 2 Y ya Cread ¿Sabes lo que quiero hacer? Un fangame No de alert Y que esté En lugar de Ralsei Que es Asriel Pero con las Israel Que esté Israel Y que esté también Guillermo del Toro ahí Y sea Guillermo del Toro Simplemente Guillermo del Sanz